Todas las calles llenas de gente están y por el aire suena una música chicos y chicas van cantando llenos de felicidad mas la ciudad sin ti está solitaria Hoy noche salgo con alguien a bailar nos abrazamos pero todo sigue igual porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz pues la ciudad sin ti está solitaria ¿Por dónde estás amor? Dime, dime ¿qué fue de nuestro amor? Es que quizás yo no, yo no te daba lo mejor Cada mañana yo te quiero mucho más Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria ¿Por dónde estás amor? Dime, dime ¿qué fue de nuestro amor? Es que quizás yo no, yo no te daba lo mejor Dime, dime ¿qué fue de nuestro amor? Dime, dime ¿qué fue de nuestro amor? Dime, dime ¿qué fue de nuestro amor?